Lamento no poder estar personalmente para participar en esta ceremonia de premiación, pero quiero extender mi más amplia felicitación y reconocimiento, no sólo a los participantes en este concurso de proyecto arquitectónico, sino también a la marca Harley Davidson. Creo que esta iniciativa no sólo demuestra un interés en la buena arquitectura, sino que también demuestra esta voluntad de promover el talento joven del mundo en la arquitectura. Y creo que eso es muy notable y un primer punto para festejar. Desde luego también quiero mandar una felicitación a todos los participantes en este interesante concurso, porque creo que es la manera precisamente de forjarse un camino en esta carrera tan difícil. Un amigo hace unos días me comentaba su punto de vista respecto a que la arquitectura es uno de los oficios, una de las profesiones más difíciles para hacerse el camino, precisamente porque es una de las únicas en las que el cliente nunca tiene la razón. Lo cual es curioso, pero la verdad es que es muy cierto. Nosotros batallamos para conseguir clientes que valoren nuestro trabajo en primer lugar y para los jóvenes es doblemente difícil. Entonces los felicito a todos por participar. Y desde luego, muy particularmente quiero felicitar a los ganadores por esta interesante propuesta en donde no fue fácil para nosotros escoger al ganador. Al final de cuentas siempre hay alternativas que presentan distintos puntos de vista y que se vuelven interesantes.